Mi mujer trabaja en el Lupa, yo trabajo en el tema este del Mundio de la Noche, entonces preguntó primero, leyó las bases, por si acaso no podía, si la tocaba no podía venir, y como vio que sí podía venir, pues trabajando en el Lupa tuvo ahí... A través de Facebook. A través de Facebook, de Lupa y tal, pues tuvo... Pues eso, lo del Lupa, nos hemos enterado por Internet, siempre miramos todas las ofertas que tiene Lupa, siempre miramos la página, nos gusta, hemos participado en algún concurso o más, y echamos con el número de tarjeta y mira, aquí estamos. Es dar a conocer el producto sin tener que pagar por ello, digamos, tú no vas a un bar y pides ahí a ver qué me vas a dar, ¿sabes? O a una tienda o... Bueno, al final es una forma de vender el producto de una forma más llana, más informal, más... A mí particularmente sí me gusta, vamos. La verdad que una experiencia es algo novedosa, algo que no conoces, es que no sabes cómo funciona, que no sabes cómo se elabora, y llegas aquí y la verdad que te lo explican muy bien y da gusto hablar con ellos. O sea, me ha parecido una experiencia aconsejable, cien por cien. Sí, compramos en el Lupa, pues en uno de los Lupas trabaja mi hermana, pero nosotros compramos en el de Numancia, que es el que está abajo de nuestra casa, y pues siempre, yo siempre compro el Lupa, vamos, conozco de toda la vida el Lupa. O sea, desde que había poquitos hasta ahora que hay en todos lados.